Venezuela abrirá para el tránsito comercial su frontera con Colombia, cerrada desde 2015 en el estado de Táchira, que alberga el principal paso con el país andino. Así lo informó la vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido anunciarle a la población del estado Táchira, fronteriza con Colombia, que a partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países. La frontera fue cerrada al paso de vehículos en agosto de 2015 por orden de Caracas y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria. Rodríguez destacó que la frontera común es extensa y en ella los países mantienen una responsabilidad compartida y diferenciada de lo que supone el resguardo de esa región. En este sentido, dijo que en el lado colombiano existen bandas paramilitares, bandas narcotraficantes y criminales. La presencia de esos grupos fue la razón esgrimida en 2015 por las autoridades venezolanas para cerrar el paso con Colombia, cuyo presidente en ese entonces era Juan Manuel Santos. Gracias por ver el video.